Música Ha despertado una nueva era de gobernanza, donde se pierde el miedo a experimentar, a probar y a después escalar, y que conforma mecanismos de colaboración con múltiples actores para poder propiciar la generación de nuevas y mejores ideas. Open Data is increasingly becoming important to government and also to citizens, because Open Data means access, Open Data means information. It is the basis of other innovations in the sense that it provides opportunity for people, particularly in civil society, to look at government data and find innovative ways to use it. Los datos abiertos, vamos a empezar a llamarlo en español, son importantes para las comunidades desarrolladoras y es una oportunidad para el desarrollo de América Latina. Hoy el presidente de la república firmó y publicó el decreto presidencial que establece la regulación en materia de datos abiertos. También lanzamos la red México Abierto, incentiva la cooperación conectando a los estados y los municipios con el objetivo de compartir herramientas y mejores prácticas que faciliten la publicación y el uso de los datos en México. El formar parte de la prueba piloto de la red, vivimos ahí como un nicho de oportunidad para decir, bueno, Puebla tiene interés y hay que unirnos a esta estrategia. Integrar la política de datos abiertos, que seguimos nosotros con la estrategia digital nacional y la innovación ciudadana, que al alcalde de Jalapa le interesa mucho también, que se creó una comunidad muy interesante, que está trabajando de manera proactiva en la resolución de problemas ciudadanos con un enfoque ciudadano. Confío en que los resultados de estos días van a contribuir a construir gobiernos que premien la innovación, que impulsen la transparencia y que aprovechen efectivamente la participación ciudadana y detonen el desarrollo incluyente en todo el país.